Yo te la dejé en el bolsillo En el costeo de los dos En el costeo de los dos Yo te la dejé en el bolsillo Mira, fa, guauau Para que miro tu muchite Como si te hiciera que no me toques Aljonji, ¿Vos tocalo? Yo me alejo Es normal